Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. A esta hora avanzamos en materia nacional y es que el ministro de Relaciones Exteriores, Riyad Al-Malqid, manifestó el agradecimiento del pueblo palestino con Venezuela tras los diferentes esfuerzos que ha realizado el país para defender la causa palestina en el ámbito internacional. Llevo conmigo una carta oficial del presidente del Estado de Palestina, al presidente Nicolás Maduro, donde muestra la gratitud del Estado de Palestina, su presidente y su población por la posición tomada por Venezuela en apoyo a la causa palestina, no solamente en foras internacionales, pero también a nivel bilateral. Y hacer un enfoque también a la posición tomada por Venezuela durante el 23 de diciembre del año pasado, cuando Venezuela fue miembro del Consejo de la Seguridad y tomó una posición de verdad, de apoyo, de solidaridad a la causa palestina de presentar una resolución al Consejo de la Seguridad contra la construcción de sentimientos ilegales israelíes en el territorio ocupado de Palestina. Entonces queremos mostrar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por esa posición. Avanzamos en el ámbito internacional y es que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, admitió hoy que habrá una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador y a la espera de resultados oficiales, adelantó que confía en una nueva victoria del oficialismo, como la del domingo, cuando sacó un millón de votos más que la oposición. O sea, Lazo me parece una persona nefasta para el país, pero al menos en su vida privada creo que es un padre de familia, etc. Paz es otra cosa. Paz es una persona con la que sí no quisiera ni estar a 20 metros de distancia. Entonces, en ese caso, si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido porque tampoco permitiré que destrocen todo lo alcanzado y tendré que estar donde me exige el momento histórico. Vamos a ganar estas elecciones. Entonces, si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado, bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la asamblea y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Seguimos en materia internacional y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una norma proclamada por su antecesor, Barack Obama, y que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifique. El presidente revocó una norma proclamada por Barack Obama que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen. El Departamento de Justicia y el de Educación enviaron una carta a las escuelas públicas del país para notificarles que quedaba suspendida la anterior directiva debido a la confusión que había creado a nivel local por los diversos litigios que enfrentaba en varias cortes de Estados Unidos. Ahora las entidades locales tendrán libertad para proclamar sus propias leyes y determinar si los estudiantes pueden o no usar los servicios que deseen de acuerdo a su identidad de género. De esta forma, el gobierno se puso de lado de los estados gobernados por republicanos porque Obama había amenazado con arrebatar fondos federales a las escuelas que no permitieran esta elección a sus alumnos transexuales. Esta decisión sumerge al mandatario en una nueva batalla con numerosos congresistas demócratas como Nancy Pelosi para quien esta medida acentuará la discriminación de los estudiantes transexuales. Y para organizaciones como Human Rights Campaign se trata de una medida vergonzosa que muestra el desprecio de Trump a la comunidad LGTB. Actualizamos información. Ingresamos al portal noticias24.com en vivo. Maduro entrega la vivienda 1.500.000 en el urbanismo Colinas del Tuy, Estado Miranda. En otras informaciones destacadas, más de 80 contenedores con rubros y productos de primera necesidad arribaron a Puerto Cabello. En otras informaciones, llegó el día. Estos son los nominados a los premios Lo Nuestro, a la música latina. En otras informaciones, Venezuela reclama a Francia por campaña discriminatoria contra Adrián Solano. En otras informaciones destacadas, Ecuador definirá en balotaje al sucesor del presidente Rafael Correa. Con estas informaciones, hacemos una pausa. En breve, más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!